Hola chicos, bienvenidos a Spanish with Profe. Hola, bienvenidos a Spanish with Profe. Yo soy Spanish with Profe. I am Spanish with Profe. Hoy tengo un breve video para ustedes con 25 frases que les pueden ayudar a avanzar en su aprendizaje de español. Pero esta es la primera parte de tres partes. Hoy les voy a dar ocho. Ocho frases. ¿Listos chicos? ¿Listos? ¿Listos? Vamos a empezar. Me parece que sería apropiado. Me parece que sería apropiado. Como pueden ver, sería es el condicional. Entonces, es una probabilidad. Ustedes pueden ver la traducción en inglés y yo leeré las partes de español. ¿Ok? So, I will be reading the Spanish ones and you can follow along by reading español or reading the English part of it. Muy bien. Un ejemplo de me parece que sería apropiado es el siguiente. Me parece que sería apropiado que todos los líderes mundiales se reunieran para abordar este problema global. Sería es el condicional y por eso tenemos la frase se reunieran que es el pasado del subjuntivo. Si quieren repasar otras formas de los tiempos verbales en español pueden ver mis videos y se los voy a poner enlaces les voy a dar enlaces para que los vean. ¿Ok? Pero muy bien. Y pueden ver en inglés que dice Pero como les dije no voy a leer la parte de inglés. De vez en cuando, tal vez. Pero por lo general no y sí leeré las partes en español. Para que me escuchen y que en casa me imiten. Imiten el acento neutral de una persona hispano hablante de una persona que habla español como yo como primera lengua. Dicho de otro modo Ustedes pueden ver la traducción es una frase para clarificar o rephrase una frase anterior y el ejemplo es el siguiente. Dicho de otro modo la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar para realizar para realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. Y en esta oración chicos tenemos el verbo requerer to require to need y en esta manera el verbo está en la forma simple del condicional. ¿Ok? También en español el verbo realizar significa hacer not to realize en español de olvidarse cuenta. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Y recuerden que pueden ver mis videos a la velocidad normal de speed normal speed o pueden hacerlo más despacio. Yo trato de hablar en una manera no muy rápido ni muy despacio sino más o menos normal. ¿Ok? Sigamos. ¿Estoy convencido o estoy convencida de qué? Aquí tenemos esta es la forma del verbo convencer como un adjetivo y por eso vemos que es convencido o convencida y el verbo auxiliar es estar como lo pueden ver acá. Entonces significa que pueden si son muchos pueden cambiar a esto estamos convencidos o están convencidos o estamos convencidas si es un grupo de solo mujeres. ¿Ok? Pero muy bien. Entonces convencido o convencida es la forma del verbo como una una forma adjetiva del verbo convencer. ¿Ok? Y como dice ahí strong belief or conviction about something estoy convencido de que la educación es la clave para un futuro mejor. Personalmente yo estoy convencida de que la educación es la clave para un futuro mejor. Convencida porque como soy mujer es convencida. ¿Ok? Excelente. ¿Cuántos de ustedes creen que la educación es una es la clave para un mejor futuro? Dejen sus comentarios y me gustaría leerlos. ¿Ok? En resumen Useful for wrapping up a discussion or presentation En resumen este proyecto ha sido un éxito gracias al esfuerzo de todo el equipo. Proyecto Proyecto Muy bien. Y éxito es un sustantivo que en inglés es success éxito not an exit that will be salida y esfuerzo effort y equipo la palabra equipo en este sentido es team pero puede ser el equipo puede ser el equipo de sonido like the sound system un equipo puede ser también un grupo de personas como los jugadores de baloncesto basketball players los jugadores de fútbol americano los jugadores de fútbol soccer muy bien equipo entonces en español es bueno que sigan desarrollando su vocabulario entonces equipo puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto ok y como siempre recuerden de suscribirse a mi canal Spanish with Profes si no lo han hecho todavía recuerden de darme un like por favor hacerle like suscribirse si no lo han hecho todavía y activar la campanita y también compartirlo lo que yo hago con otros gracias no obstante nevertheless introduce a contrast or color argument in a conversation no obstante a pesar de los desafíos desafíos challenges seguimos avanzando hacia nuestros objetivos en esta breve lección están mejorando su nivel de español al aprender frases avanzadas y también vocabulario que tal vez no hayan visto antes muy bien como la palabra desafíos un sustantivo muy bien estoy totalmente de acuerdo contigo estoy totalmente de acuerdo contigo en que debemos tomar medidas urgentes para preservar nuestro medio ambiente muy bien so totalmente totally también recuerden que en español para hacer adverbios le aumentamos mente a los adjetivos que en inglés sería ly totalmente totalmente pero muy bien excelente también para es una preposición y por eso en español después de preposiciones tenemos el infinitivo y el infinitivo significa un verbo sin conjugar en a el en ir es infinitivo porque se puede conjugar con diferentes personas yo tú él ella usted nosotros ellos ellas ustedes y también puede es infinitivo porque puede ser en el presente en el pretérito en el perfecto en los tiempos compuestos en el futuro el condicional y también en el subjuntivo muy bien sigamos y deben saber medio ambiente y este environment pero muy bien según los expertos y nosotros deberíamos de estar muy familiarizados con esta frase especialmente durante la época de la pandemia pero muy bien sigamos según los expertos en salud salud health mantener una dieta equilibrada es esencial para una vida saludable yo estoy muy de acuerdo con eso hay que comer bien dieta significa un estilo de vida no para estar en una dieta pero es un estilo de vida dormir bien comer bien y hacer ejercicio para estar saludable healthy to be healthy según los expertos es imprescindible que es 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 imprescindible que todos participemos en la la conservación de los recursos naturales es imprescindible es una expresión impersonal que requiere el subjuntivo y por eso tenemos el verbo participar participemos en la forma de nosotros es imprescindible impersonal expression y por lo siguiente tenemos el subjuntivo en el presente pero muy bien por favor dejen sus comentarios me gustaría saber desde donde me ven y háganme sus preguntas por favor gracias bueno chicos hemos llegado al final de esta primera parte de palabras avanzadas para mejorar tus habilidades en la lengua del español muy pronto verás la segunda parte y luego la tercera parte para completar esta serie de 25 palabras avanzadas muchas gracias por ver mis videos se los agradezco muchísimo muchísimo mucho 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 soy Spanish with proper hasta pronto chao smash the like button chao 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 chao